¡Suscríbete al canal! Un tiempito que no lo invitamos para que nos cuente cómo está todo con nuestro estado epidemiológico actual. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estamos hoy por él? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Gracias por la invitación. Últimamente más tranquilo, por suerte, aunque hay algunas novedades afuera del país y dentro del país. Por ejemplo, la mirura del mono y otras novedades. Pero bueno, es la historia siempre de la evolución de las enfermedades en el mundo. Siempre surge algo y bueno, hay que estar atentos, obviamente. Doctor, esto siempre fue así a partir del COVID. Es como que se sensibilizó todo y se visibiliza mucho más. ¿Cuántas novedades? Así es. Ahora se visibiliza más para el ámbito no salud, digamos. Salud siempre, obviamente, imagínense que existe la Organización Mundial de la Salud, justamente entre montón de motivos o justificativos de sus funcionalidades, las alertas mundiales. Siempre existieron por otros motivos, el Ébola o el H1N1, bueno, montón de otras veces siempre existió. Obviamente el impacto actual de la pandemia por COVID ha superado ese ámbito de salud y impacto más en la población. Entonces ahora está más sensibilizado y cualquier otra noticia, que a través de los medios también, por supuesto, que ayudan también a informar y a hacer noticia de esto, que también nos ayuda a nosotros para que la gente esté al tanto de las novedades y los cuidados que hay que tener. Se ha sensibilizado efectivamente a través de esto, a veces ayuda y a veces puede no tan ayudar, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Con el tema COVID, cómo estamos? Sí, vemos acá en Formosa bastante bien, la última semana menos de mil casos, siendo que veníamos más de mil, ahora la última semana 900, no recuerdo cuánto exactamente, pero al menos de mil, así que va bajando. No bajó tan rápido como al principio, pero eso se debe como empezó a aumentar más los casos en el interior y bajó mucho más, sí, en Formosa ciudad. Pero bueno, eso ha permitido que haya menos casos, principalmente en Formosa ciudad, pero no así tanto en el interior, donde había aumentado un poquitito más. Pero en general, el contexto general, de toda la provincia ha bajado. Y eso habla de que, bueno, es la evolución que se estaba esperando que ocurra, como así también pasó en el resto del país. Claro. ¿Lo mismo capital que interior? El capital está bajando. Primero, primero, si vemos acá un mes atrás, el 90 y pico por ciento de los casos aportados en toda la provincia era a expensas exclusivamente de Formosa ciudad. Obviamente después se fue equiparando, ya el interior empató a Formosa ciudad y después el interior ya volvió a pasar, pasa en cantidad a la Formosa ciudad y eso, la ola, como dicen, arranca en las grandes ciudades y después se va expandiendo hacia el resto de las localidades. Y bueno, a medida que va pasando, pasa en la subsiguiente y así, hasta que pasan en todas, tienen su pico y después pasará al descenso. ¿Se está vacunando la gente, doctor, o paró un poquito esto? El ritmo de vacunación, si uno ve con respecto a las primeras oportunidades, nada que ver, obviamente la ansiedad del momento, que inclusive, con pocas dosis, más ansiedad a uno, entonces el ritmo de vacunación, había muchos más casos, recordemos en el febrero de este año, picos de semanas de 12.000 casos, hoy tenemos, estábamos hablando de 900 casi 1.000 y habíamos alcanzado a 12.000 casos, obviamente eso ha llevado mucha preocupación en la población y concurrió mucho más masivamente. A medida que disminuye eso, la concurrencia un poco menos. Y a su vez, cuando son los refuerzos. Los refuerzos son más dificultosos en que simplemente la misma cantidad de porcentual de personas vacunadas con las primeras dosis pasa con las otras vacunas también, por ejemplo, hepatitis B o el HPV, que se requieren más de una dosis, siempre la segunda o tercera dosis cuesta un poco más. Por ejemplo, si uno va a, el clásico ejemplo es el hepatitis B, personal de salud, que tiene que comenzar a trabajar en un lugar porque se recibió, hizo su residencia, y después cuando tiene que ir a poner un consultorio, cualquier lugar, Formosa o cualquier otro lugar, o va a ir a trabajar a otro lugar, le piden la vacuna para hepatitis, y siempre la tercera le falta, la mayoría de las veces, terminan vacunándose para... Entonces siempre hay una dificultad inherente propio del ser humano, por decirlo así, que cuesta más. Los porcentajes igualmente están muy buenos, estamos con tercera dosis superando el 80%, pero recordemos que la primera dosis superamos 95% primera y segunda, entonces uno siempre quiere llegar a eso. En un contexto muy particular, uno quiere llegar a eso. Claro, uno quiere llegar a eso. Campañas de antivacunación también, ¿no? Exactamente. Y cuarta dosis no podemos decir todavía que llegara ese porcentaje, porque hay gente que recién se está vacunando con la tercera, por lo tanto imposible que llegue todavía, tienen que pasar 90 días para poder aplicarse la cuarta, o sea que siempre va a haber un porcentaje más bajo que las terceras de la cuarta, porque primero se tiene que vacunar a terceros. Sí. Doctor, bueno, se hablaba en algunos momentos también en la Argentina que podría ser necesaria otra dosis para grupos vulnerables. ¿Qué tan avanzado estamos de esto? Así es, se está hablando de esa posibilidad, efectivamente. Ahora, obviamente, estamos con el tema de los niños, de seis meses en adelante, hasta los tres, y después el refuerzo que todavía no tenían los niños de tres a cinco, se agredió ahora también en esta oportunidad, su primer refuerzo sería. Se está hablando, ¿sí?, de un refuerzo más adelante, se está evaluando habitualmente de dónde se saca la idea de hacerlo o no, en general, en base a información previa. En el caso de los niños, por ejemplo, se bajó información de otros lugares del mundo, donde ya se habían aplicado, en niños como Estados Unidos, Israel, y otras partes se habían aplicado ya las vacunas, por lo tanto, se saca esa información, uno se nutre de la experiencia de otros lugares, y también, y uno permite tomar las decisiones correspondientes. En este caso, también se está evaluando eso, se está buscando la información, si es factible o no, si es necesario o no, no tanto porque si fuese riesgoso, porque el riesgo ya ha demostrado que la vacuna es muy segura, sino, obviamente, los costos, si es necesario o no, seguir implementando en virtud, que hasta ahora, lo que se ha llegado hasta ahora, ha descendido significativamente, obviamente, la mortalidad, y las internaciones, casi poco, muy poco de internación. Hoy, es más, creo que tenemos menos de, siempre estuvimos menos de 10 personas en terapia intensiva, hoy creo que tenemos 3 o 4 en respirador, o sea, muy, muy poquitos casos, realmente. Y en la Argentina pasa lo mismo, muy pocos casos, igual, obviamente, las personas más vulnerables, por más que tengan las dosis o no, porque las personas que han, las últimas personas que han fallecido no han tenido carnet completo, me refiero, no haber tenido el refuerzo, pues yo puedo tener 3 dosis, pero si la tercera me apliqué el año pasado, bueno, todo este año ya estoy descubierto, pues realmente hoy se adquiere la infección, por más que tenga 3 dosis, tengo cierto riesgo por la obesidad, porque tengo más de 50 años, entonces tengo muchos factores de riesgo, y si a su vez no estoy vacunado, estoy jugando con la roble de arroz. Entonces siempre hay que estar atento y completar el esquema. Y de todo esto que estamos conversando, ¿qué grado de, porque ustedes, digo, tienen informes, aparte lo ven, inclusive, en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué tan tenemos incorporado en nuestra vida la necesidad de seguir cuidándonos? Digo de lo que ustedes ven, ¿no? Por el tema del uso del barrijo, el tema del distanciamiento y otras cuestiones más. Sí, lo que uno ve y aprecia es, obviamente, una disminución significativa en el uso, en el cuidado del barrijo. Muy pocas personas últimamente usan. Cada vez menos. Hay algunos lugares donde más se exige, algunos comercios donde realmente se exigen, son más estrictos para el ingreso, y los felicito, los felicito a ese comercio, porque es una forma de cuidar a sus empleados, de cuidar a los clientes, es el uso del barrijo, porque son lugares cerrados y que hay mucha concurrencia. Siempre esos lugares donde uno más tiene que hacer hincapié para tratar de mantener a rajatabla, digamos, el COVID. Habrá que ver ahora cómo se va comportando con el... Ya estamos pasando el invierno, por más que vengan estos días de frío, pero cada vez se alargan más, y aparecen cada vez más el verano. Vamos a ver cómo se comporta el verano en el COVID, si realmente va a descender mucho más. Ojalá que así sea, que realmente se transforme solamente en una cuestión en invierno, o sea que tendríamos un par de meses más aliviado aún, así que esperemos que sea así, y que esto se transforme en una combinación, digamos, de la vacuna contra el COVID anual, probablemente similar a lo que es el caso de la gripe. Así que habrá que ver qué pasa. Claro. Doctor, por ahí sería una picardía, nos preguntarnos, bueno, cómo han tomado las noticias, ¿no?, de la posibilidad, creo que es un hecho, ¿no?, porque se anunció, de tener la carrera de medicina, también la de la licenciatura de enfermería. ¿Cómo mejoraría, digo, el ámbito en el que ustedes están trabajando, y por ahí también? La verdad que es una notición inmenso, nos llena de alegría. Uno, primero, porque yo soy formoseño, me siento más orgulloso, obviamente, de que acá formemos personal de salud que pueda ayudar a un montón de personas, ¿no? Yo soy formador de personas, tengo personas a cargo para formar, en el caso de especialidad, en el caso del tema de infectología, ¿sí? Siempre me aboqué un poco a ese tema. Así que ahora agregar esta universidad que tenga estas dos carreras es fundamental. Y que seguramente es el inicio, ¿no?, porque esto tiene mucha más proyección, habrá que ver si se agregan otras carreras más, pero estamos muy contentos con estas dos. Y no es capricho, digamos, de estas dos carreras, porque estas dos carreras, justamente la pandemia ha demostrado la escasez a nivel mundial. A nivel mundial hay escasez en personal de salud, entre eso, enfermería. Alemania, por ejemplo, había hecho un estudio enorme en donde le faltaba una enorme cantidad de enfermeros para tener un acorde a sus necesidades. O sea, realmente hay un montón de países donde ha demostrado que la falta entre esos de enfermería, por ejemplo, es fundamental. Y médicos, ni que hablar, es más difícil cada vez más. A su vez hay muchas subespecialidades. Entonces, cada vez se diversifica más. Y hay pocos especialistas por cada subespecialidad, porque a su vez se diversifica más. Entonces, cada vez es más difícil conseguir este personal importante para la vida, ¿no?, del ser humano, que es la salud, en la cual interviene la salud. Por lo tanto, muy contento y muy orgulloso de que esto existe. Me anoto, inclusive, para si es necesario colaborar. Por supuesto que estamos ahí ante cualquier situación que esté relacionada con eso, porque estamos dispuestos para que se quede la gente en Formosa, venga de otros lugares, que seguramente hay otras universidades. Claro, va a ser un movimiento interesante. Totalmente. Hay otros ejemplos, en Corrientes o en Misiones, en otros lugares, en otras provincias donde se han creado estas universidades que vienen de todas partes, no solo de Argentina, sino de otras partes también de Latinoamérica. Así que realmente va a generar un movimiento importante, un reconocimiento y nos va a ayudar muchísimo. Bueno, gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa. Ya seguimos en un ratito con más programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!